Hola y muy buenas Trollshack y de hecho comenzamos Un nuevo gameplay Y vamos allá con el brujo Una partita más de Hearthstone Con el brujito para seguir mejorando un poquito Y bueno, vamos allá Espero que me dé tiempo Porque tengo ahora mismo que irme otra vez Por ahí, espero que me dé tiempo Tengo como 15-20 minutos Espero que no sea más largo de eso Y bueno, vamos allá Quería... Tenimos problemas ahora para... Para grabar, la verdad No sé por qué Quería grabar a... Quería grabar a 60 FPS Pero no me dejaba Se caían los FPS de la grabación No tengo ni idea, la verdad Pero bueno Vamos a quitarnos esto Y vamos a ir con esto directamente Sí, la verdad, no sé El vídeo aguantaba 60 FPS normales como siempre Pero... No sé Se bajaban un montón los de la grabación Y daba como lagazos la grabación Así que... No tengo mucha idea Bueno, pues... Vamos a pasar Espero que ahora se vea bien Creo Está yendo bastante decente Pero no sé Da problemas para grabar el Hearthstone Al menos con el de Xtori Vamos allá Rastrear Sí, caen... Dan bajadas con el de Xtori No sé Grabé con otro programa la otra vez Pero quería probar Pues lo que se va diciendo Todas las estas Quería... Probar todas las... Todas las cartas Y no sé Bueno Me quito esa carta No me era necesaria ahora mismo Vale, pues eso Como os digo No sé He tardado un ratillo En saber cómo leches... Qué leches hacer La verdad Pero bueno Vamos allá Uy, qué carta más tocha me ha mandado Esta la voy a tradear Y... Y ya Vale, pues nada Y ahora ya lo he conseguido Que al menos grave a 30 FPS Que siempre es un logro Pero bueno, oye No tengo ni idea No tengo mucha idea Por qué ha pasado eso Pero bueno Oye Tampoco vamos a... Espérate Inflige Dos puntos de daño Y resta ahora dos puntos de salud Pues... 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 Vamos a usar eso Y vamos a usar... Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha ¿Qué es eso? Oh, fuck. Un cargar 5-2. Vaya, cartas de mierda, la verdad, ¿eh? No me están gustando nada. O yo no estoy sabiendo jugarlo. O, vamos. Voy a usar esto contra este. Principalmente para darme dos de vida. Que siempre me va a ser útil. Y, pues, estoy jodido, la verdad. Voy a pegarle a él y ya. Creo. Sí. Voy a pegarle a él y quizás en el turno 6 saco esta. El golem de guerra. Puede ser una buena opción, ¿eh? Yo creo que sí. Puedo sacar la moneda en este siguiente turno y sacarme un 7-7. ¿Lol? Me ha salido de aquí una cosa. ¿Cojones? Esto quita 4 de daño. Esta me la puedo llevar así. Y esta también me la podría llevar, la verdad. Puedo sacarle un 7-7. Me la puedo arriesgar. Vamos a arriesgarnos. Me va a quitar 5, pero se va a morir. Si la tradea, vamos. O me pasa 6 por la cara o la tradea. Y esta va a poder todavía pegar un golpe. Me va a hacer 5 y unos 6. Va a quedar solo un punto de vida y va a llevarse 7 por la cara. Con dos cartas, además. No sé si ha sido la mejor jugada. Pero bueno. Pero bueno. No me va a pegar. No, no me pega. Esta carta me va a destrozar. Me va a destrozar esa carta. Si no la mato... La puedo matar. Darle vida. Y me puedo cargar a... Pues a nadie. Básicamente. Puedo sacar esta carta. Y esperar. Porque me tiene que matar a esta. Yo creo que ya es el turno. Y con esta me la puede matar. Me la puede tradear. Así que digo yo que lo hará. La cosa es... Yo ahora tengo bastantes puntos en la mano. No tiene suerte, ¿sabes? Ok. Me puede matar ya. Me ha matado ya, tío. Pues sí. Me ha aplastado la cabeza básicamente este hombre. Pensaba que no. Pero sí. Bueno. Pues nada. Un episodio muy cortito. Bueno. Como tampoco... Quiero decir... No sé si... Como tampoco lo ve demasiada gente. Pues tampoco es que sea muy esto. Así que bueno. He perdido. No ha habido otra cosa que hacer. Y... Pues... Eso. Si queréis algo más de Hearthstone de otro tipo cuando acabe esta serie. Pues me lo podéis decir. Aunque no creo. Porque poca gente lo ve. Es la serie que menos se ha visto en mi canal desde que empecé el canal. Pero bueno. Es un juego que realmente no es que guste a mucha gente. Porque es... Es de cartas. A mí no me entusiasma muchísimo. Pero la verdad que sí que cuando me he hecho así un par de partidas. Dos o cuatro partidas. Pues siempre me gusta. A veces cuando juego al LOL y espero en Cole y cosas de esas también juego. Entonces pues está bien. Y... Y eso. Sé que no a mucha gente le gusta. Pero bueno. Yo juego lo que subo. Yo... Yo juego lo que subo. Yo subo lo que juego. ¿Vale? Y bueno. Pues a ver si me puedo poner ya con los juegos. Con alguna partida en LOL. Alguna guía o algo así. Que prometí. En el anterior vídeo de Battlefield. Y con Minecraft. A ver si me puedo poner también con ello. Pero ya sabéis que Minecraft. Si quieres hacer vídeos de calidad y todo el rollo. Lleva bastante tiempo. Prepararlos y tal. Entonces pues... Eso. Como ahora mismo no tengo mucho tiempo. Quizás cuando... Me prepare todo bien. Y piense ya... O grabe mucho en... Puedo grabar mucho en fin de semana o algo así. Pues mejor. De momento no. Así que espero hacer algo del LOL. Para estas próximas semanas. Y la beta de Titanfall. Que sale este viernes. ¿Vale? Entonces pues... Eso. Nada más que deciros. Podéis apoyar el vídeo con un like. Lo podéis hacer a favoritos por supuesto. Podéis decirle a vuestros amigos que les guste el Hearthstone. Que se pasen. Aunque yo no soy muy bueno. Y no creo que lo sea nunca. Porque no juego demasiado. Pero bueno. Ahí lo tenéis. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. No sé de qué será. Adiós. No sé de qué.